¿Qué tal amigos? Estamos en Design e Iluminación Parral En esta ocasión te vamos a hacer una demostración de lo que tenemos para nuestros amigos que les gusta la mecánica En esta ocasión traemos lo que son las matracas, hay de diferentes tamaños Te mostramos lo que es la de 1 cuarto y la de 3 octavos, hay de media también Con sus diferentes extensiones, por mencionar algunas Tenemos la de 1 cuarto de 6 pulgadas, la de 6 pulgadas de 3 octavos Las de 1 cuarto un poquito más pequeñas, así como una gran variedad de dados Todo para hacerte tu trabajo más sencillo, más eficiente Y pues podemos ver la calidad que tiene, no sé si se alcanza a aparecer aquí en la cámara Un grabado láser que realmente le da un toque pues bastante especial de la marca con su medida Podemos ver que tiene la liberación, no hay ningún problema Aparte de que te va a hacer tu trabajo más sencillo, vas a lucir bien Recuerda, con diseño de iluminación parral encuentras todo al mejor precio No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal